¡Eh! ¡Eh! Ahí está mi pana que nos pedía jubia hace un ratito con placita, hermano. Con placencia inmediata en nuestro grupo en el 69. Mis amigos de la derecha, vengase, nos vas a bailar, vengase. No queremos verlas ahí. Maraditas, aburridas. Nada cancho. No, no, no está bien. Vengase nomás a bailar porque si no hay, les hacías también. Música Y ahora la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba Todo el mundo con las palmas arriba y arriba y arriba y arriba y arriba Pero no es mi que nos va a bailar y a gozar la mente del fondo por favor Es hora de disfrutar la fiestecita Suéngalo, baño Hermano yo creo que vamos a tener que nosotros bajar a bailar con las damas que están ahí Y ahora está la solverita por favor Con las manos arriba, la mano se arriba, la mano se arriba, cintura, cintura, que rico Caballero por favor, hágale el amarillo bien fuerte porque lo que se viene está bien sabroso ¡Vean! 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 en en las hojas y a quien apoye a la palosita en la небa y en casas de Elojito y en los dedos se comienza la infraquecia, la brisa si no te compras y pasas de cara se comienza la vidra, la brisa de cambio y en rincompa lleva la maya anterna y porque la cumbia de la señora negras ¡Vamos! ¡Polemos la cintura! ¡Sabrosura! ¡Vamos! 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 ¿Quiere más sabor esta alegría? ¡En dónde a la gente de Mata Légzos? ¡Solamente alegres de manos arriba! ¡Solamente alegres! ¡Solamente alegres! ¡Eso! ¡Ay! 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 ¡Porque esto es sólo sólo sólo! ¡Solo solo para ti! Esteban El abacán Ayayay El único y el ritmo que sabe instrumento Vamos a cantar Solamente los que se saben Vamos a cantar bien fuerte Solamente los que se saben Solo varones, solo varones Vamos Si se macho, si no adiós Vamos Ahora quiero ver las bucecitas A ver qué onda Si se macho, si no adiós Vamos Que se vaya, que se vaya Eso Vamos A por esta y cae, a por esta y cae Por mi títulos, mi títulos A por esta y cae, a por esta y cae Por mi títulos, mi títulos, mi títulos El batallante de los huertos Solamente instrumento El batallante de los huertos Jace mi sufrimiento Vamos Yo aquí, yo aquí, yo aquí Y nadie me conteste Yo aquí, yo aquí Y nadie me conteste Ay, 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 uy Ya la vi, ya la vi, ya la vi Ahí está, ahí está, ya la vi Callamos las chicas cuentas La más bella de la noche Otra vez caballero, solo caballero Si se machó, si judeo ¡Vamos! No se escucha Si se machó, si judeo, si judeo Si se machó, si judeo, si judeo ¡Vamos! Si se machó, si judeo Si judeo, si judeo Si judeo, si judeo Si judeo, si judeo Si judeo, si judeo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abraza! ¡Vamos! ¡Venga, se inhumano a bailar! Cuidamos las niñas con las nabas ¡Buenas a bajar! ¡Puid! ¡Sí! 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 ¡Porchesca sabrosa! ¡Puid! ¡Puid! ¡Puid, guai! ¡Chompé! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bravo de mi huevo! ¡Vamos! ¡Vamos! Más arriba la gente que le está bailando y lo está gozando. Yo creo que estamos ya en un ambiente como para hacer un poquito de hora loca. ¿Qué dice hermano? Vamos de hora loca. La gente quiere bailar hora loca. Dice que todavía no mi hermano, que está cansado. Bueno pues, no le vamos a dejar respirar. Se viene la hora loca de la orquesta de los shows. ¡Cuánto quiero maestro! ¡Eso amor! ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Los shows. ¡Verdad! ¡Verdad! Antes que te vayas, dame un beso, un beso. Sé que soñaré con tu regreso, regreso. Mi vida no es igual, ahora que hasta el jardín. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Oh, 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 oh Y tu recuerdo me está matando Hasta la muerte aquí estaré esperando Nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí estaré esperando ¡Oh! 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 ¿Dónde están la gente reggaetonera en esta noche? Yo veo a muchos jóvenes ¿Está bien ese reggaeton o queremos más sucio? No, no, más sucio no, hermano Vamos a seguir con un poquito de reggaeton Con una loca, con todo Pero queremos ver que se vayan hasta abajo A ver si me ayuda, a ver si me ayuda Aquí, aquí se viene para abajo, vamos. Toda la palma에서는 arriba y arriba Mueva, mueva, mueva mi gente Mueva, mueva, mueva mi gente Toda la palma에서는 arriba y arriba Mueva, mueva, mueva mi gente Mueva, mueva mueva mi gente Sensual, un movimiento sensual, sensual Un movimiento muy sexy, sexy Se viene azul, azul, comete baile que eres una bronca. Las cadastres resultan pumpa. Porano perderse pumpa. Una mano en la cabeza. Un movimiento texe. Un movimiento texe. Un movimiento texe. Una mano en la pintura. Una mano en la pintura. Danza. Un movimiento texe. Y ahora empieza a menear, es como la orquesta Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Para arriba, para abajo Para arriba, para arriba Un movimiento muy sencillo Un movimiento muy sencillo Que aquí se viene azul y azul con este baile que es una bomba Para bailar, es con una bomba Para gozar, es con una bomba Para menear, es con una bomba Y las mujeres lo bailan así Así, 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 así Y salta, y salta, y salta, saltando sin parar Se viene en la disco, no puedo parar, con este ritmo loco no paro de saltar Se viene en este ritmo esta marca sigue igual, se sigue saltando, saltando sin parar Y salta, 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 saltando sin parar Se está matando el batador Una bulla, bulla Vamos a poner la cintura La obra roja Lo ch walked ¡Ey! La obra roja Lo chato en la noche De ese cuento que tengo sube Yo quiero vivir Tiene en este corte Tiene en este corte Con ese baño de tu mirada Y ahora veré con tu cuerpo La obra roja Lo chato en la noche En el cuello De todo el mundo no está afuera De todo el mundo no se cumplió así Y de verdad De todo el mundo no olvidar No me hagas nada bien Sabre oscura Orquesta de joven Te salen un poquito de bonito de hermano, por favor De esta bote ya Quiero estar quemando Porque este mundo ya no ocurre Lo que hemos vivido Quiero estar echando bien Quiero estar mostrando este juego Dejamos sin ganar Ya no me detrás de amor No me volve a admirar que siento así Me desespero No me volve a admirar que yo me muero Bien que está tan buena No me volve a admirar que siento así Rebebenda No me volve a admirar que yo me muero Bien que está tan buena Bailadores Son los primeros rendidos de la lucha 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 Son los primeros rendidos de la lucha